¡No! ¡Ja, ja! ¡Cayó encima el carrito! ¡Estoy de cabeza! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí viene Pou! ¡Estoy de cabeza! ¡Pou es guachiro! ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¿Qué es esa cosa? ¡Me agarro! ¡No, hombre! ¡Nos aventó encima el carrito! Chicos, el día de hoy estaré jugando al tierno juego de Pou, pero bueno, no tan tierno, porque esa cosa se vuelve diabólica o algo pasa. Es Pou, es como un tamagotchi, que lo tienes que estar cuidando. ¿Qué es un tamagotchi? Es un animalito virtual. ¿Qué es un animalito? Bueno, ya vamos a jugarlo. Ok, bueno, hay un to-do list, o sea, que está bien tierno, porque dicen que está... A ver, hola Pou, ven, a ver, tan rápido lo puedo cargar y lo puedo... ¿Qué? ¡No se cayó! Quédate ahí, no te vayas a mover en lo que yo te doy de comer. A ver, ¿qué quieres? ¿Comida sana o comida insana? Comida insana, ¿sí? Porque pues es... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Ah, ok, sí tiene sonido. Ok, quiere pollo, vamos a ver si hay pollo. Aquí está la pierna de pollo, a ver, tírale bien, Sharky, aquí está. Me asusta esta cosa, ahí está. Si quiere pierna de pollo, le voy a dar ahora... ¿Quiere qué? ¿Quiere más pollo? Quiero más pollo, se llama el juego. Bueno, no hay pollo, pero te voy a dar algo insano. Ahí está. Ay, perdón. Ahí está. Bueno, entonces le voy a dar... No, ya basta de comida insana, te voy a dar comida sana. A ver, come. ¿Qué? ¿Cómo se embarró de plátano? Entonces hay que llevarlo a bañar. ¿Dónde está el baño? Aquí está. Te voy a llevar a bañar primero. A ver, sí, pues se pone que aquí, ¿no? Ahí está. Ok. Sí, esto es prácticamente como poe, pero ya en tercera dimensión. No entiendo por qué. A ver, hala. Clean with a poe soap. Ah, con jabón. A ver, pero pues entonces, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Se le salieron ojos. Le salieron ojos a Poe. Ok, ahí está todo lleno de jabón. No entiendo. Ahí está. Se supone que ya debes de estar limpio, ¿eh? Ok. ¿Qué? Ah, se enfermó. Se enfermó con el agua. ¿Cómo? Pues, ¿y qué es esto? Una popó. ¿Quieres una popó? A ver, vamos a ver si le damos la popó. Ah, tengo que coleccionarlas. Pensé, la iba a dejar. A ver, está enfermo, chicos. A ver, ¿quieres ir al baño? Está creciendo. Está creciendo. A ver, ahí espérate. Entonces, aquí debe estar el kit médico, ¿no? A ver. Ten, sí, aquí está el kit médico. Es un gorrito. Ah, no. A ver. Ok. Ah, ¿quiere jugar full? Sí. Vamos a jugar. A ver, ponme en los comentarios si Cristiano Ronaldo o Messi. A ver, te voy a poner en el carrito, ¿no? ¿Qué? ¿Se cayó? ¿Por qué se dio la vuelta? Ok. Bueno, te voy a poner. ¿Qué es esto? ¿Por qué vuela esto? ¿Es una pelota acaso? A ver, ten Pou. Ah, sí, es la pelota, Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi. Bueno, está bastante tierno Pou. ¡Hala! Le pegué. No, hombre. A ver si no se enoja. No inventes. No inventes. Ponlo en la cama y duerme. O sea, esto me suena a que no está nada bien, no está nada chido. Ponlo en la cama y duerme. ¿Yo duermo o duermo a Pou? A ver, no lo entiendo. A ver, Pou. Te voy a poner un lugar más cómodo que hay. En la cama o acá. Pues yo creo que pensando en tu bienestar. Pensando en ti, Pou. Te voy a poner aquí. A ver, ¿qué hay aquí? A ver, vamos a ver Netflix. Ah, mira, el teléfono de los de antes. A ver. Bueno, entonces dice que lo ponga en la cama. Ah, no, hombre. No inventes. Qué tierno, Pou. Bueno, me voy a dormir. A la mañana siguiente. Cielos, ya se puso de color rojo esto. Ya no me está gustando. Creo que Pou, él está lindo, ¿verdad? Ok, te voy a poner ahí. Voy a prender la lámpara, Pou. Ok. Espérame aquí, Pou. Sí, porque alguien viene a la casa. A ver, ¿estás bien? Ok. A ver, ¿alguien viene? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok, 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 ok. Dice. Eh, take care of Pou and Paulina. ¿Qué? ¿Hay Paulina? ¿Hay una Paulina aquí? Feed them. Put them in the game room. Go shopping. Ok. Bueno, suena bastante bien. Tengo que estar con ellos. A ver, Pou y Paulina. ¿Vino alguien a buscarte? ¿Ven? Creo que vino alguien a buscarte. A ver, te voy a poner aquí. En el área de juegos. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, aquí está Paulina. No la había visto. Pero ya no tengo comida. Ya no tengo comida. Le di toda la comida, Pou. Pero, ¿qué hago? Si ya le di toda la comida. Mira, Pou. Mira, te traje un amigo. Go to buy some food. Ah, ok. Pou, cuídala, por favor. Porque tengo que ir a comprar comida. No había visto que estaba ahí en la caja. Put them in the game. Ok, voy a ir de compras. Creo que ya llegué. Fine, Paulina. Pou, ¿dónde quedó Paulina? A ver. ¿Qué pasó con Paulina? Paulina. Ah, una nota. Uy, 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 uy. Una nota. Dice. Querido padre. Me fui. No me busques. Love you, Paulina. Pou. ¿Tú tienes algo que ver con la desaparición de Paulina? Pues te pondré de nuevo aquí. Apagaré la luz. Y me dormiré. Buenas noches. No inventes. ¿Qué habrá hecho Pou? A ver. Ya se está poniendo cada vez más intenso esto. Me acabo de despertar. Pou, ¿no está? Pou, ¿no está? Chicos, tengo miedo. Voy a prenderle aquí. ¿Creen que ya se haya convertido? No, ¿verdad? Este es bueno. ¿Todavía Pou? Pou. Le está cambiando el semblante, chicos. Está enojado. Pou. No se quiere dormir. Ah, ya. Pou. ¡Hala! Ya se está poniendo bien insano. ¡Duérmete! Dice. Ok, tiró esto. Ahí está la otra. A ver. ¿Qué pasa si agarramos todas? ¡Ay! ¡Hala! ¿Qué es esto? Es un... ¿Qué? Es algo secreto. No me digas. ¿Qué es esto? ¿Una lámpara? No. ¡Qué! ¡No! ¡Hala! Necesitamos una llanta. Ok, ok, ok. Tengo que encontrar una llanta. ¿Y si le pongo la pelota? Tengo que encontrar la forma de agarrar la rueda. Ahí está. Tengo la rueda. Sí, chicos. Tengo la rueda. Tengo que ir ya al carrito. Entonces, voy a hacer que me ponga allí. Voy a... Pero dice que como quiera nos falta una batería, ¿no? Voy a ir a la cocina a tomar el teléfono. Sí, vean. ¡Encontré la batería! Estaba aquí de este lado. Ok. Necesito ir al cuarto de juegos. Tengo la batería. Espero que no vea. Tremendo. Tremenda batería gigante. A ver si no se da cuenta, Pou. Creo que estamos cerca del final. Distraerlo. Entonces, lo único que tengo que hacer yo, según esto, es... Aventar la pelota para aquel lado. Subirme al carrito y huir. Reparando. Rápido, rápido. Pou is watching. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! No, no, no. Fine. Wait to make him open the door. Ok. Ah, se está viendo. ¡Ya, ya, ya! Llamando, llamando. 9-11-11. 9-1-1. 9-1-1. Estamos llamando, Pou. Señora, necesito de pizza de rabbit. 30 segundos. ¿Y ahora cómo le hago para irme? Pou. Pou. Llévame al 3. Llévame al 3. Híjole, espero que no venga la pizza antes. Eso. Eso. Y también, ¿sabes qué? Ve por la pelota. Ay, no. Ya se va. Ya se va. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. No, hombre. Se comió aquel también. ¿Cómo le hago para moverlo? Voy a ir hacia la salida. No, no quiero ver nada. No quiero ver nada. Ah, ¿qué es esa cosa? Me agarro. No, hombre. Nos aventó encima el carrito. Cielo. Ah, ¿qué pasó? No. Aquí está 3. Ah, no. No hay mentes. No. Ja, ja. Cayó encima el carrito. Estoy de cabeza. Ah, no. Ahí viene Pou. Estoy de cabeza. No hay mentes. Bueno, creo que la única forma de agarrar... A ver, ¿y si voy a la cocina? Iré para la cocina. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¡Ah! Tengo que abrir el gas. Ok. ¡Oh! Ya me voy. Ok. Ya entendí. A ver, bueno. Me voy para acá. Toda la vuelta. Toda la vuelta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ya me atoré. Ya me atoré. Y ahí viene Pou. A ver, antes de que venga. A ver, sí, sí, sí. Vámonos, 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 vámonos. ¡Crees que la gano! Vámonos, vámonos de aquí. ¡Uy! Entonces, tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? ¡Ah! Esta vez sí lo logré. ¡Ah! La tiré. Se está quemando la casa con todo y poco adentro. ¡Wow! ¡Qué increíble juego! Quemamos la casa con todo y poco adentro. ¡Wow! No inventes. ¿Qué más pasará? Se está quemando. Gracias por jugar. No, gracias a ustedes por crearlo. Y se está quemando la casa. No inventen, chicos. Ese final estuvo algo complicado, ¿eh? Les debo admitir que el carrito se mueve bien complicado y todo. Pero bueno, chicos. Ponme en los comentarios qué te pareció esta versión del Pou malvado. ¡Qué turbio está! De verdad. Gracias por ver y ¡nos vemos! Me quedé en los créditos finales como en el cine, como para ver qué pasa. Ya ven que si hay parte 2 o algo, siempre sale algo al final. Solo la carita, ¿ok? Creo que no hay nada más. Nos vemos. Nos vemos.